El tipo se alarmó porque fui demasiado rápido y me dijo, ¿y cómo se llama? Mi computadora que caminaba muy rápido, sondeó el fondo de mi alma y no encontró nada más que una frase del gran Leopoldo Marellal, del libro El banquete de Severo Arcángelo, un personaje le decía a otro, padre de los piojos, abuelo de la nada. Teorizaba acerca de la filosofía y de todo y no te hablaba de Nietzsche, de esto, de acá para allá, te volvía loco y era un libro ambulante. Leí mucho, pero en realidad no es que haya leído mucho tampoco. Yo leo a los saltos, como Rengo en tiroteo, que se dice. Leo a los saltos libros determinados desde siempre. Elijo títulos porque me los recomiendan, me informo porque hay poetas, por ejemplo, que me interesan, me vuelan la cabeza, son los tipos que están con un engranaje, son una patita sobre el mundo, tienen que es de oro, los tipos vivieron como luces verdaderamente. Uno por ahí busca la luz todo el día afuera y el Mercedes y yo qué sé qué sé cuánto, pero cuando uno entra en el campo de la cultura realmente, uno empieza a ver que no es por afuera la cosa, es muy por adentro y es esa la parte. ...de cosas que nosotros desconocíamos, era más experimentado en un sinnúmero de cosas, era un maestro. El día estando en la casa de Papo desayando, Papo me dijo que quería hacer blues. A mí no me diga blues, tengo una coctelera en la cabeza que no me banco, ¿viste? Me querés meter la cabeza dentro del cajón del blues. Entonces el loco se veía como una máquina y diciendo blues, blues, blues. Le dije, bueno, blues, toma, te regalo a los abuelos de la nada. Como amigo, fenómeno. Ahora como músico, dos polos supuestamente. Escribo un tema porque estaba en un campo y me paré y me miró una vaca y el tema se llama ¿Nunca te miró una vaca de frente? Bueno, eso ya es el loco, el tipo estaba muy bien. Era el que mejor estaba, creo, de todos nosotros. Sus costumbres eran muy diferentes a las mías y a las de la gente con la que estaba yo. Nosotros éramos más nenes que la vieja. La tenías ahí, a tus viejos nos tenías muy marcando la presión y por ahí nosotros, por más que después pudimos caer en algunos escalones desafortunados, entonces, claro, no chupábamos ni nada. Este siempre estaba colocado el hombre, ¿viste? Admitámoslo, eso lo hacía que uno lo venerara más. Él ya estaba de antes pensando en lo que después es no solo una metáfora, sino una idea de poesía. ¿Por qué no te guardas algo y no lo largas a volar? ¿Quién más poeta? No sé, a mí, Miguel, me parece a mí el más grosso. Ese marcó todo, marcó a mí y marcó todo. Mi poesía no fue la misma después de sus críticas. Recuerdo también que él me visitó, creo que con People Learn New, también, a la casa de mis viejos y yo le hice escuchar canción para los días de la vida y me dijo que tenía mucha verdulería en la letra, lo cual tenía razón, pero bueno, yo no la modifiqué porque uno tiene que, también tiene que tener su verdulería poética en un momento. Y, viste, me pareció como una gran enseñanza. Ayer estuve hablando del tema Muchachos de Papel y decía que también una influencia del tema es estas mariposas de madera, mariposas de alas de agua, ¿no? Muy bueno. Así que, bueno, considero a él un juglar y un poeta. Impresionante. Soy siempre inquisitivo. Decime, flaco, a mí me decía espinaca, me decía lo que sea y a mí nunca me caía mal que me nombrara de cualquier manera porque él me parecía imponente, ¿viste? Entonces, yo lo adoraba. Cada vez que podía, le decía, fíjate qué lindo lo que estás haciendo, eso. Nada, me fascinaba. Me acuerdo de un show en Piletas de Núñez cerca de ahí de Costanera, prácticamente en la Costanera. Sí, en aquella época estaba ahí al lado. Que fuimos a tocar y yo me acuerdo que nos presentamos en trío con Pomo en batería y Papo en viola y yo tocaba el bajo con unos temas de la banda esa que yo había bautizado Tórax. ¿Esto en qué año? Y año 70, fines del año 70, principio del 71, a punto yo de viajar a Europa por las mías y me acuerdo de que, de estar escuchando el show de Miguel Abuelo que había estado antes que nosotros y disfrutándolo. Una de las imágenes más lindas porque le daba la luz, yo estaba atrás del escenario y le daba la luz de atrás y estaba solito con la viola divino. Todo un poeta, ¿no? Un poeta, un poeta, un poeta. ¿La gente vos creés que lo llegó a entender o en el ambiente se lo llegó a entender lo que él quería comunicar? Bueno, yo creo que los abuelos de la nada uno fueron muy discontinuos, sacaron un solo disco, de hecho. Entonces, imagínate que eso, qué sé yo, si hubiese, aunque sea sacado otro disco como Almendra, por ahí hubiese sido, digamos, más difundido su trabajo y por lo tanto, digamos, quedaría más en la memoria popular. Él pudo haber sido muy importante, mucho más de lo que fue. Simplemente era un bohemio, por lo tanto, no quería anclarse en nada. Bueno, ya elegí una canción para presentar en vivo que es Mariposas de Madera, que me parece que es un poco la que gatilla la idea de muchacha ojos de papel. Así que en Vélez lo vamos a tocar. Quiero hacer un tema de un músico muy impresionante y un poeta impresionante que nos mira desde arriba llamado Miguel Abuelo.